no entero hola, bueno ya se están uniendo, ¿cómo están? bienvenidos, les voy a decir que yo en este tipo de cosas, soy medio desastrosa, por eso tengo a mi equipo de trabajo siempre pendiente, porque la verdad es que soy un desastre, mi hija me estaba haciendo señas que no tenía activado el audio y yo, bueno, en lo mío, en mi nube, en mi nube particular, hola, saludos, el 10, bueno, vamos a esperar que se una, que se unan más personas y vamos a esperar a Sofía, Caína, que después de tantos años, de tantos años, 26 años, de nuevo nos hemos comunicado, bueno, ese fue un trabajo que hizo mi hija realmente, un trabajo de hormiguita que hizo mi hija, y bueno, toda la gente que trabaja conmigo, mi asistente, todos los que trabajan conmigo, pero mi hija en especial, porque ella cuando se le pone una cosa, pues, y queríamos encontrar a Caína y ya la encontramos, a Sofía Díaz, tan bella, estoy súper contenta de poder verla, de hablar con ella, de compartir con ustedes para que sepan qué ha sido de la vida de Caína, de Sofía, con todo esto de la novela, es tan bonito porque toda la gente está tan conectada con Caína que quieren saber qué es de la vida de los que fueron protagonistas de sus historias, porque aquí los protagonistas, o sea, que han sido Viviana, Jan Carlos, Maniña Yerichana, yo, este, realmente hemos sido protagonistas, pero cada uno fue protagonista de su propia historia, y entonces yo he querido conectarme con toda esa gente que, que bueno, que fue tan importante para la historia, y Caína fue súper importante. Creo que fue la única, la única persona que hizo que Maniña se derritiera de amor, bueno, aparte del chalanero, pero por supuesto, este, Caína. ¿Cómo está Alfredo, Antonia? Saludos, Yarexi. Bueno, ¿qué ejercicio hacía en esa época? Ay, mi amor, te voy a decir algo, yo no hacía ejercicio en esa época porque trabajaba demasiado duro, así que no tenía tiempo de hacer ejercicio. Es un poco mi genética, ese es el cuerpo de mi mamá, herencia de mi madre. La cintura. Saludos desde España, Geraldín, gracias mi amor, bienvenidos. Estoy súper contenta de que estén por aquí. Estamos esperando a Sofía y, y bueno, vamos a hablar de qué ha sido de su vida, porque Sofía ya es una, una chica adulta, es joven, es súper joven, pero ya tiene incluso hijos, Sofía. Entonces vamos a hablar qué está haciendo ahora y, y, y de sus experiencias, porque era tan pequeña que yo quiero saber qué recuerda a ella de la novela y qué recuerda a ella de la relación con Maniña, de su relación con, con su mamá, con Catalina, con Viviana. Y bueno, porque uno siempre conoce tanto de los personajes, Jean Carlos, el chalanero, eh, eh, pregunta si no ha llegado, eh, Sofía, Sofía, ¿estás allí? Vamos a poner un poquito el fondo musical. Sofía, no. ¿Cómo quieres que te olvide? Estamos buscando a Sofía. Aquí está Sofía. Qué bella esa canción, ¿verdad? Ya viene Caína, ya viene, no se preocupen, que ya viene. Saludos, Frank, Sofía, ya viene Sofía, no se preocupen. Calma a ti, San José. Bueno, Willu, o sea, ya va, cálmate, ya viene Sofía. Tenía siete años. Todo el mundo está llamando a Sofía. Ya le invitamos, ya va a estar aquí Sofía. Saludos, Melanie, desde Maracaibo, desde Argentina. Hola, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rafa. Caína, no la veo, ya viene, ya viene. Ay, bellísima esa canción, me encanta. Bueno, Caína ya va a venir, mientras tanto podemos hablar o no. O es que se van a ir si no llega Caína, ¿no? Caína, ya viene. Aquí está Caína, finalmente. Ajá, ¿dónde? Hola. Ajá, pero no, yo no la veo, no te veo la carita. Por aquí, Hilda, ¿me ves? No. Ahora, hola. Ah, bueno, ¿mí? ¿Qué tal? Hola por aquí a todos. ¿Cómo estás? O sea, estás exigida, la misma carita, la misma carita de cuando eras chiquita. Qué belleza, qué alegría. ¿No sabes la alegría que tengo? Y todo el mundo estaba allí como loco, porque decían, ¿dónde está Caína? ¿Dónde está Caína? Bueno, la verdad, pero bueno, lo hemos logrado, Hilda, por aquí estoy. Ya estás, mi amor, ya eres una mujer, ya eres una mujer. Muchísimas gracias, tú también, como siempre, preciosa. Gracias, mi amor, cuéntame. Quería saber, como todo el mundo quiere saber de ti, porque, oye, esa aparición fabulosa y que... Vamos a desactivar ahorita los comentarios, porque si no, entonces, tú sabes el problema con el Wi-Fi. Sí. Y entonces lo que queremos es conversar contigo y que la gente sepa de ti y de tu experiencia y de tus recuerdos, ¿no? Porque eras demasiado pequeña y yo me pregunto, ¿cuántos años tenías en esa época, Sofía? ¿Qué recuerdo de esa época? ¿Cuántos años tenías? Tenía cinco años, Hilda. Hace 26 años, a día de hoy tengo 31 años. Y bueno, por supuesto, los recuerdos que tengo de Caína son increíbles. Ajá, ahora quiero saber, ¿cómo, o sea, cómo llegaste a Caína? ¿Hubo un casting? ¿Te llevaron? Cuéntame eso, porque yo nunca supe. Sí, mira, la historia es súper, es muy bonita, porque en principio yo iba para un casting que era para el Club de los Tigritos. Y al final, pues bueno, me vieron el perfil para Caína, Carlos Izquierdo, el director, que, bueno, lo recuerdo con muchísimo cariño, dijo que yo tenía el perfil para Caína. Y fue ahí cuando, pues, me seleccionaron, eran como 60 niños en el casting, y bueno, me seleccionaron y de ahí empezó todo el cambio, por supuesto. Qué bella, claro, porque si tú ves la novela y tú ves los personajes, o sea, te pareces a, tanto a la abuela, a ma niña, como a Catalina y al papá, o sea, tienes la tipología, los ojos, de todo, o sea, aquella carita, el pelo oscuro, pues, estabas dentro de la tipología de la familia, pues. Qué maravilla. Yo quería preguntarte qué, o sea, qué cosas recuerdas tú, nítidas, de las grabaciones, porque uno se imagina que tú siendo tan pequeña, quizás no guardas tantos recuerdos. De las grabaciones, ¿qué recuerdas? De las locaciones, de la gente, ¿qué cosas están aquí en tu memoria? Mira, te comento, yo recuerdo que cuando, pues, mi día a día en Caína era de la siguiente forma, yo salía del colegio, íbamos a grabar, bien sea a exteriores, donde tenían el pueblo de San Ignacio del Cocuy, que, bueno, para ir a exteriores era, era bastante complicado, porque de cierta forma, siendo yo una niña tan pequeña, acostumbrarme a un ambiente de solamente adultos, yo era la única niña, de cierta forma era, era un trajín, pero siempre me sentí muy querida por todos, de ser la única niña allí, era como que de una forma muy consentida, y que es, es verdad que cuando tocaba el tema de, en estudio, en estudio me recuerdo que hacía demasiado frío, y muchas veces nos quedábamos hasta altas horas de la noche, entonces, claro, mi día era salir del colegio, muchas veces me tenían que sacar incluso una hora antes del colegio, para yo poder, ¿sabes?, programarme, llegar directamente a Benevisión, almorzar, y ya, el cambio, ¿sabes?, cambio de vestuario, y comenzar a grabar, pero la verdad es que la acogida con todo el elenco artístico, era espectacular, pero bueno, sí, sí tengo recuerdos, además que también, pasados los años, me recuerdo que mi mamá, en su día, pidió en Benevisión que le dieran como una especie de copias, que en aquella época eran VHS, y ella luego los pasó a CDs, y claro, pasaban los años, y veíamos escenas, y recordaba, me refrescaba, ya tenía cinco años, de cierta forma, con cinco años ya se recuerdan cosas, y bueno, lógicamente, Caína, para mí, fue mi comienzo en el mundo artístico, por decirlo de esa forma. ¿Y qué recuerdos en particular tienes con cada personaje? Porque yo recuerdo contigo escenas, bueno, yo las escenas que tengo contigo, que yo las veo, es con esta, con la que empezamos, me produce una, una ternura impresionante, porque maní, me sentía absolutamente derretida, cuando venía que esa niña aparecía, el llamado de la sangre, me parece increíble. Totalmente. ¿Cómo fueron los personajes? ¿Qué recuerdas tú de tu relación en particular con cada una? Por ejemplo, tengo, tengo esa, esa, conmigo. Esa duda, esa incertidumbre. ¿Ah? ¿Tienes esa duda de cómo era? Pues mira, yo me recuerdo, empezando contigo, nosotros siempre tuvimos un feeling muy bonito, porque yo me recuerdo que tú, cuando practicábamos la, estábamos practicando el libreto, me decías, cuando yo termine esta palabra, tú me miras a los ojos y comienzas. Y era siempre así, era siempre así. Y claro, había, lógicamente, había escenas que, todo el libreto, o sea, yo no, lo que era mi parte, mi diálogo, se me podían olvidar, y yo improvisaba, y tú me decías, si no te sabes esta palabra, tienes que decirlo de esta forma. Sí. Y bueno, de cierta forma, te me hacía muy fácil. Sí, tú sabes que me acuerdo, increíble, de una vez que estábamos grabando, yo no sé si fue, yo no sé si fue el, la primera escena que yo me encuentro contigo en la selva, que yo recuerdo que tú estabas muy cansada, porque, claro, ahora que me cuentas, tú venías del colegio, y después, oye, que se trae fuerte para un niño. Y yo recuerdo que estabas cansada, que tenías sueño, y no querías grabar ese día. Además, a eso le sumas los mosquitos, el calor que hacía, era agobiante, porque, de cierta forma, los televidentes no logran ver lo que hay en tras cámara, que existe detrás de una cámara. Pues existen todos este tipo de detalles. Hay estrés, porque queremos que la perfección sea lo máximo. Los directores quieren que el plano salga de una forma, de una manera. Luego el tema del maquillaje, ¿no? Que el brujo hay que quitarlo. Mi pregunta es, ¿tú sentías tan chiquita, todo ese estrés lo sentías? ¿Tú sentías que tú tenías una presión tan pequeña? ¿Sentías que tenías una responsabilidad? ¿Por qué? Porque yo recuerdo particularmente ese día que estábamos en fila de Mariche en el pueblo, y estabas muy cansada. O sea, yo tenía, obviamente teníamos que entender tu proceso, que no querías grabar en ese momento, y había que darte un tiempo para que o hicieras una pequeña siesta, porque eras muy pequeña. Y yo recuerdo que una vez yo, o sea, me decía en Hilda, habla con Caína y convéncela de que, porque además, sabes, con la premura de que los capítulos tenían que entregarse, porque a veces estábamos al día. Y tenía que salir rápido el cassette para que llegara, porque estábamos al aire prácticamente, porque llegamos al aire, o sea, salía el cassette para la descripción, lo ponía porque la novela salía ese día con escenas que estábamos haciendo en ese momento. Entonces me decían, ay, Hilda, tú que, o sea, que tienes esa conexión con Sofía, habla con ella, ¿para qué? ¿Para qué haga la escena? Entonces yo me ponía contigo, ve, mi amor, ve, ¿qué te pasa? Ay, mi vida está cansada. Y ella, no, yo no quiero grabar ahora, no quiero, no quiero, estoy cansada, me decía. Y ahora, porque Hilda, tú imagínate, una niña tan pequeña, era la única niña del elenco artístico, la única. De cierta forma, eran, nosotros yo recuerdo que eran las 12 de la madrugada, y Caína a grabar, y Caína a grabar. Sí. Desde temprano, o sea, era algo, yo nunca lo sufrí como un trabajo, para nada, más bien todo lo contrario, para mí era como un hobby, y lo hacía muy natural, y me encantaba lo que hacía, de hecho, el día que no me tocaba grabar, en mi casa era como que, bueno, ¿y a dónde vamos? Yo tengo que ir a grabar, ¿sabes? Estaba acostumbrada. Llegar al camerino, dejarle cosas y empezar a grabar. Eso te quería preguntar, ¿extrañabas? O sea, cuando ibas a grabar, era como un juego para ti, aparte de que sabías que te tenías que aprender una letra, ¿quién te ayudaba con la letra? ¿Tu mamá? ¿Tú la pasabas? Sí, por supuesto, con mi mamá siempre, siempre repasábamos la letra, siempre. Además que, bueno, también con ustedes, con Viviana Gibelli, me recuerdo, también recuerdo escenas muy tiernas con ella. Contigo siempre tuve una muy buena conexión, creo que el tacto que teníamos juntas era una chispa. Y como que, por ejemplo, esa escena que tú comentas, que estaba yo tan cansada, en su momento no quería porque, claro, estaba agotada. Y bueno, con tres palabras que me dijiste fue que se cambió todo y comenzamos de nuevo a grabar. A mí me daba mucha ternura porque, además, eras un caramelo, eras un sol, eras calladita, eras un dulce, tú no sabes lo que tú eras. Esa niña que tú la veías y ya te enamoraba nada más de estar con el ojo listo. Ay, gracias, Silvia, por Dios. No, no, tú eras un sol. Y entonces yo estaba grabando contigo y yo te hacía así, como la cámara estaba contigo y de repente tú te quedabas así mirándome y yo te hacía así. Y entonces... Claro, es que teníamos ese juego de miradas, o si no me decías, cuando yo termine esta palabra, tú vas a empezar. O si no me dabas, ¿sabes? Como me tocabas por la pierna o por la espalda como para que ya yo empezara con la letra. Es que me recuerdo clarito de eso. De hecho, de las escenas que más recuerdo, es nuestra primera escena, cuando entrando a la casa, que esa escena es preciosa. También recuerdo mucho la escena cuando hicimos el ritual del fuego, la recuerdo muchísimo. Ay, yo no me acuerdo de esa escena. Yo recuerdo esa escena, claro, a mí me impactó. Estaba rodeada de pólvora, había fuego. Y entonces, claro, yo decía, esa escena era cuando hablábamos de la niña, que yo decía, ¿y dónde está la niña? Más niña Gerichana tiene una niña. Que de hecho se lo preguntó en el siguiente capítulo a Viviana Llibel y a Catalina Miranda. Digo, mamá y más niña Gerichana tiene una niña. Esa escena es preciosa. Hay cosas que yo, tú sabes que yo me he reencontrado de nuevo con esta novela, porque obviamente cuando uno está grabando todo el tiempo, la gente no sabe el nivel de trabajo. Y además, ahí grabábamos todo el día en el pueblo, que era selva. Era selva y había demasiados mosquitos, yo me recuerdo. Sin embargo, había una equipación que estaba muy bien acondicionada, las cosas como son. Claro, claro, no, lo que pasa es que cuando nos tocaba salir a grabar fuera, nosotros teníamos una casa súper cómoda, donde estábamos todos súper cómodos, pero cuando nos tocaba, bueno, o sea, las cámaras y la escena fuera, en el pueblo con el calor, uno, pues obviamente la grabación sufría, ¿no? Pero yo no me acuerdo de esa escena del ritual, pero, oye, yo me imagino que debe haber sido impactante para ti, porque además eran personajes muy llamativos para los niños, porque yo tenía mis fans de esa época, eran todos niños, Sofía, eran niños de cinco, de seis, de siete años, que a ellos les impactaba ver mi personaje, porque ella era como una reina de la selva, una heroína. Totalmente, claro, era una diosa de la selva. Ajá, y entonces a los niños les impactaba. ¿Qué impresión te daba a ti ver esos personajes? Por ejemplo, una niña, que era un personaje que le encantaba tanto a los niños, ¿a ti te llamaba la atención ella, con su imagen? A ver, a mí me impactaba muchísimo, de hecho, tu físico en su vida, ¿sabes? Cuando yo era tan pequeñita, lógicamente, me impactaba muchísimo. Pero, de cierta forma, yo te conocía, Hilda, entonces, claro, la afinidad era diferente como para un televidente que para mí, ¿sabes? Nuestro trato era completamente diferente que, ¿sabes lo que te digo? Era mucha conexión. Sí, eso es muy importante. Para los actores es muy importante que la gente sepa que uno, para poder conectar con un personaje, por lo menos si yo, o sea, si yo es mi nieta, yo tengo que hacer una conexión fuera de escena, fuera del set, conectarme contigo como persona, porque si no, no puede haber el fin. Y, además, tú eras tan, tan hermosa. Yo cada vez que te veo una conexión, y veo esa cara, esa dulzura, tus ojitos así, siempre como, tú estabas siempre pila, y tú me mirabas así, tú, ajá, y entonces si te quedabas, te tardabas, porque de repente estabas muy pendiente, entonces yo te hacía algo así, y tú te contestabas, pero estabas como tan abierta a todo, tan absorbiendo todo. No, 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 una belleza de niña, de verdad, para mí fue un gusto enorme trabajar contigo. Yo quería preguntarte también. Gracias, Lindo, para mí también, es un privilegio. ¿Tú tienes, bueno, algún recuerdo particular con mi niña, me dijiste, de la escena esa del ritual? También me recuerdo en la escena que salgo pintándote. Ay, qué bella esa escena. Esa escena es preciosa. La amé. Yo la vi en estos días y no podía comer esa escena. ¡Qué escena tan hermosa! Esa escena es bellísima. Ay, es que esa es la pálmica. También la que salimos hablando, bueno, que salía yo hablando con los pajaritos, estaba el tucán, y te pregunto, ¿y tú también hablas con los pajaritos? Ay, esa escena es súper bella. Súper linda. Y me voy a esperar esa escena del ritual. Hoy, hoy, el capítulo de hoy va a estar fabuloso porque es cuando a ti te bautizan y mi niña te lleva algo. Un regalo muy especial. Es un regalo que ella tiene que entregarte y bueno, yo, el capítulo de hoy porque mi niña te quiere para ella. Eso es maravilloso. Ay, no, yo amé. Ese capítulo es precioso que es cuando haces en una especie como de tarro que está tacupá ahí y que te dice, mi niña, ¿qué está haciendo? Y luego llega Vivena Jivelli y lo rompe todo. Sí, sí, sí. No, yo quiero ver ese capítulo de hoy. No se lo pueden perder porque es fabuloso. Mira, este, quería saber, cuando tú ya no estabas allí y salías a la calle, estabas con tu familia, con tu papá, con tus amigos, con tus compañeros. ¿Qué te decían? ¿Qué te decían? La gente te reconocía, te decían, tú eres cañina, la de la novela. ¿Qué sentías? Sí, sí, por supuesto. Yo recuerdo que cuando salíamos a la calle era un tema, inclusive, una de las experiencias y anécdotas que puedo tener es que saliendo del estudio en Benevisión, recuerdo que corriendo me metí en el estudio del Sábado Sensacional y bueno, estaba el programa activo, o sea, estaba en pleno momento y todo, o sea, fue todo el público como que se vino y me pedían, ¿sabes? como que un autógrafo, yo hacía una raya allí y claro, en ese momento lógicamente me tuve que retirar porque fue cosa mía de que salí corriendo y me metí en el estudio y claro, lógicamente son recuerdos muy lindos, en la calle la gente me recuerdo que decían caína, maniña y erichiana, recuerdos preciosos, de verdad que, además que fue el inicio de todo lo que se puede decir de las novelas que yo hice, mi primera novela fue caína. Ah, cuéntame, cuéntame, ¿qué otras novelas hiciste? Sí, mira, la primera novela que yo hice fue caína tus cinco años, luego hice kirpa de tres mujeres, tenía seis años, contra viento y marea, tenía siete años, fueron muy seguidas, pasó un tiempo, luego hice cuando hay pasión, que también estaba Cedra López, y el último proyecto que hice fue Mambo y Canela, duró muy poco, tenía entre 13 y 14 años, luego aparte de eso hice unitarios de la Virgen de Koromoto, también que se hizo en Surrení, súper bonito, otro unitario también que era el de Sucesos y Pecados, tenían historias de trasfondos que llegaban, y bueno, buena que otras propagandas, la típica de las botas Frazani, las que utilizábamos en caína, por ejemplo. Ay, qué linda, no, sí, bueno, yo sé que tú quedaste haciendo, pero no sabía que habías participado en tantas novelas, o sea, bastantes. Sí, es cierto que ya después de los 14 años fue como que me retiré de cierta forma, no fue que me retiré por querer, sino que ya al entrar en el bachillerato, no podía estar interrumpiendo los estudios, de cierta forma, en primaria era diferente, también por temas de traslado, de mudanza, pero bueno, siempre he tenido la vela artística. Mira, este, que estás, ahorita que eres adulta, que ya eres una mujer de 31 años, bueno, que eres una chama, pero ya eres una mujer, que tienes hijos, Sofía, tienes hijos, tengo dos hijos, tengo dos hijos, el mayor se llama Alan, es un niño, y tiene cinco años. Una belleza, son espectaculares, se parecen mucho a ti, y la pequeña es mini yo, porque es igualita a mí, todo el mundo lo dice, se llama Sara, tiene cuatro años que los acaba de cumplir el lunes, por cierto. ¿Tú estás viviendo dónde? Yo estoy viviendo en España. ¿Hace cuánto te fuiste? Hace 12 años. Ok, y te has conectado de nuevo con la actuación estando allá en España, otra cosa que me gustaría preguntarte, tus hijos han visto tu trabajo, sobre todo este, de cuando tú eras tan chiquita, les han mostrado tu trabajo, qué opinan, qué dicen ellos. Sí, 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 las he mostrado y me preguntan que por qué tenía el cabello tan corto, que por qué mamá tenía el cabello, y que cómo salía en la tele, entonces claro, ya luego empieza como un chiste, mamá caína, mamá caína, empiezan así por el día, mamá caína, y viene la pequeña y dice, no, yo soy caína, y me dice el mayor, pero ¿y yo quién soy? Porque yo no veo ningún niño allí, pero sí, sí les he mostrado escenas y es bonito, la verdad, es súper tierno. ¿Y tus recuerdos de todo el trabajo que has hecho, cuál la tesoras con más cariño de todos los que has hecho? No, caína para mí, sin duda, sin duda para mí caína ha sido el que más me ha marcado. Yo creo que sí, es que esta novela creo que nos marcó a todos, a todos, a todos, porque realmente también a mí me ha marcado, bueno, o sea, fue una novela muy importante para mí. Les, ¿alguno de tus niños tiene inclinación hacia la actuación? ¿Alguno, por ejemplo, la niña que se parece tanto a ti, te ha dicho de repente que quiere estar, que quiere hacer algo como hiciste tú en televisión, de repente? La niña es muy extrovertida, a ver, los dos son súper extrovertidos, pero es cierto que la niña se le ve que tiene talento, ella se pone en el espejo y empieza a cantar o empieza, por ejemplo, está con sus muñecas jugando, yo la he encontrado un momento sola y es que me río y a veces la grabo porque digo, no, esto no puede ser tan pequeña y, no sé, los genes como que no engañan de cierta forma y ella se pone, ¿sabes? como actuar que ella es la maestra o, por ejemplo, de sus series de niña, los dibujos animados, las comiquitas y ella se hace siempre como que es la que, la líder, me da risa, pero sí, yo creo que la niña de cierta forma, ahora porque todavía tiene cuatro años, pero sí, veo que sí tiene, tiene esa vena. Y tú, y tú la meterías de repente que estudiar actuación, bueno, obviamente, sí, si te dice que tienes inclinación, yo estoy segura que tú la meterías de repente a, 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 a habilidades, ¿no? Por supuesto, la apoyaría en todos momentos y lo que le gustaría sería la actuación, el arte dramático, bueno, hasta el final la apoyaría. La misma carita de siempre, tu misma frescura, tus mismos ojos, eres una mujer preciosa y además encantadora, me fascina tu personalidad porque tienes un candor y una frescura muy bonita. ¿A qué te dedicar ahora? Bueno, pues mira, te comento, yo estudié en Radio Televisión Española producción audiovisual y después de estudiar, pasados unos años, sobre el año 2018, 2019, estuve trabajando en el área de producción en varios programas aquí en España y ya luego, pues es cierto que me demandaba muchísimo tiempo y con los niños tan pequeños no podía disfrutar de ellos, lógicamente. Y bueno, ahora mismo no me estoy dedicando a la producción, lógicamente retomaré en algún momento esa rama, pero estoy en una financiera, en una banca privada con una especialidad que es el SAP, que es una especialidad que tengo también de producción y bien, la verdad está muy bien porque puedo compaginar perfectamente lo que es mi trabajo con los niños, pero bueno, sí, en algún momento retomaré nuevamente el tema, bien sea de la producción o a ver, a ver, el mundo sigue girando y da muchas vueltas, no se sabe. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que ese tema de ese trabajo y lo sé porque lo he vivido y aunque he estado del otro lado como actriz, yo sé lo que significa la producción y eso es, producción audiovisual lleva muchísimo tiempo, además mi hija también se dedica a hacer un montón de cosas que a un pequeño jugado pues ella me ayuda a todas estas cosas y créeme que yo sé que lleva mucho tiempo. Es muy significado, que lleva muchísimo tiempo. Sí, sí, lleva muchísimo tiempo y tiene demasiadas responsabilidades y yo creo que ahorita, qué bonito que tu prioridad son tus chamos en este momento y bueno, cuando estén más grandes pues tú tienes toda una vida, o sea, tienes 31 años, eres una chama, eres una niña que no parece que además tengas 31 años, parecen de 20 años con esa carita que yo me imagino que cuando ella tenga 40 años, 50 años, vas a tener cara de 30. Ay, ojalá, pero sí, me lo dicen mucho, me dicen que no aparento la edad, de hecho me ven en la calle con los niños y se quedan impactados porque no piensan que sea madre. Sí, no, o sea, parece la hermana, la hermana de los chamos, es que tienes cara de 30 y vas a tener esa cara de 30 siempre, te cuento, porque tienes una fisonomía y además eres muy dulce. Vamos a activar los comentarios porque los tuvimos que desactivar por el tema, pero yo sé que hay mucha gente que quiere decirte cosas que estabas, bueno, súper emocionada esperándote. Bueno, vamos con calma, por favor. Para que hay mucha gente que, que ahí lo puedes leer, Sofía, la gente que... Besos, Clau, Mariú, Yolandita, saludos, Estás igualita. ¿Ves? Ahí la gente te dice que estás igualita. Desde Texas, saludos, Ronson, Mariú, qué lindo estás. Sí, súper lindo, bella mi Sofía, qué bonito. Gracias, Gilda, tú también, bellísima, te mantienes perfecta. Ay, gracias, mi amor, gracias, bueno, se hace lo que se puede. Increíble, increíble. Saludos, preciosa Sofía. Saludos por Honduras, Nix, besitos, besitos, a la morocha, Daniela, a mi sobrino, qué bello es todo. Uy, bueno, la gente, la gente está, mira, desde el momento en que Daniela comenzó con la búsqueda, porque nosotros hemos querido, o sea, esos personajes que han sido, que no han sido la constante durante la novela, pero han sido emblemáticos, han sido, sus apariciones han sido tan importantes que han dejado una huella, y entonces Daniela me dijo, tenemos que tener a Caínia. Bueno, yo no sabía que ella te estaba buscando. Aquí está mi hija, aparece. A mí me impactó la forma en cómo me contactó, de hecho, le decía, no me lo creo, ¿cómo lo lograste? Me dijo, mamá, conseguí a Caínia, ¿cómo que conseguiste a Caínia? Sí, conseguí a Sofía, la chica. A mí me sorprendió un montón, la verdad, me sorprendió, porque de cierta forma yo desaparecí por completo, o sea, tanto en contactos, como, o sea, me mudé, y fue como que, perdí contacto, de cierta forma, pero bueno, me emocioné muchísimo cuando Daniela contactó conmigo, y cuando me dijo que, bueno, para hacer el live contigo, me emocioné, increíble. No, es que yo me impresioné cuando le dije, ¿cómo la encontraste? Bueno, yo, o sea, me metí entre seis y seis, que teníamos que tener a Sofía, a Caínia, y aquí está, y de verdad que ha sido un reencuentro maravilloso, me encanta que la gente sepa de ti, porque además estás ahorita, no sé si sabes, o sea, sabes que están pasando Caínia aquí en Venezuela, y están justo. Bueno, de hecho, semanas anteriores me habían escrito mis amigos, enviándome videos, fotos, y me llenó de emoción, me llenó muchísimo de emoción, fue inevitable no tener la nostalgia y traer esos recuerdos al presente, porque fue una experiencia preciosa. Ya pasadas las semanas, cuando Daniela me contacta, no me lo creía, o sea, era como, no, para mí es un privilegio, además que podamos compartir este momento juntas, Hilda, después de tantos años. Después de tantos años, 26 años, Sofía, 26 años, son muchos años. Es increíble, o sea, es increíble como pasa el tiempo, pero es que ahorita estás, estás así como, como allí tan presente en la novela que todo el mundo, cuando, o sea, cuando empezamos a anunciar que ibas a estar con nosotros, la gente se volvió loca, y ahorita que hicimos esa introducción que hizo Daniela, que después dijimos, bueno, ahorita viene Caínia la gente, y ¿dónde está Sofía? ¿dónde está Caínia? Y yo, bueno, llámame, no me saboteen, voy a conversar un ratito con usted y le va a aparecer Caínia, la gente desesperada por saber de ti, me alegro muchísimo porque significa que dejaste una huella, porque además estos personajes, son personajes que fueron creados, o sea, con una magia y una cosa tan especial que quedaran en la memoria del venezolano, o sea, en el concierto para toda la vida. Ahí la gente pone... Hay otro tipo de concepto de novela, la verdad es que la novela de Caínia, aquí también la retransmitieron en España, y es otro concepto, es una novela que no es una novela, la típica novela con el típico guión, no, es diferente, nada más los paisajes, cada personaje, como tú lo indicas, es increíble. ¿Qué recuerdas de Takupay, por ejemplo? Yo tengo unos recuerdos de Takupay demasiado bonitos, de hecho, la última vez que lo vi tenía 19 años, recuerdo que fue antes de venirme para España, tenía 19 años en Benevisión, que fue cuando estuve, de hecho, también vi, yo viví en Ejivelli, pero estaba ocupada, me recuerdo, pero Takupay lo vi y me vio grande y era, o sea, fue diferente la conexión, pero siempre súper dulce conmigo, yo recuerdo que su forma de hablar a mí me impactaba, era diferente. Sí, sí, Entonces, de cierta forma yo me quedaba viéndolo siempre pero era muy dulce, era increíble, un actor, bueno, increíble, de verdad que muy profesional. Tu carita siempre era como cuando íbamos a grabar tú te quedabas así con aquellos ojos que te ocupaban toda la cara que parecían dos tazones de café con leche así inmenso y tú los mirabas a todos así, tan chiquiticas, qué tamaño de Pepe, tan bella, que eras una cosa de verdad para comérsela. A mí me provocaba agarrarte y darte de eso pero tú eras así, tú eras muy tímida, ¿sabes? Eras muy tímida, eras muy tranquila, muy tímida, no eras como muchas niñas que pues de la actuación que son como muy como muy salidas, ¿no? Sí, no, 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 con un respeto y marcando cierto. Tan bella, no, mira, de verdad que ha sido ¡ay, qué bonito, qué bonitos recuerdos! De verdad, y muchas gracias, qué lindo. Te veo y me da una alegría verte y verte ya una mujer hecha y derecha y te veo bella y te veo, bueno, espero que que estés bien y que seas una mujer feliz y que te esté yendo bien y espero que así sigas y siga yendo bien y que vuelvas otra vez a tus cosas, a tus líderes, a lo que te gusta, a tu a tu a tu producción audiovisual o que hagas lo que tú quieras en la vida. Para mí este ha sido un live divino, maravilloso, yo quería mostrarle a la gente este de ti, quería, cuando mi hija me dio la noticia me puse súper contenta porque quería quería verte porque tuve una conexión súper especial contigo cuando eras esa pioja bellísima y espectacular y quería volver volverte y siento esa la misma dulzura que sentí en ese momento la siento contigo viéndote con esa carita tan bella. Muchísimas gracias por haberte conectado conmigo, de verdad te lo agradezco de corazón porque la gente además te ama. Estamos en los capítulos cruciales y Maniña quiere quedarse contigo. Así que está la gente o sea Maniña se quiere quedar contigo y estamos en los o sea en los capítulos y Maniña gracias a ti de verdad para mí es un privilegio poder compartir este momento y es un reencuentro después de tantos años y bueno sin duda me parece extraordinario espero que sigamos teniendo más reencuentro y bueno para todos los televidentes gracias por el cariño gigante me quedé impactada de verdad como después de tantos años cuántas personas pueden tener tanto cariño por un personaje que de cierta forma pues ha transmitido ternura gracias a todos mira yo creo que es tan importante cuando uno a través de la pantalla le da a la gente amor o sea yo creo que el trabajo de los actores cuando uno hace bien su trabajo o un escritor porque la pluma de César Miguel Rondón lo que escribió fue magia pura y llevarle a la gente que eso o sea que la gente pueda conectarse con el amor con todas esas emociones que noche tras noche la gente conecta con esos personajes maravillosos y porque además Caína les recuerda a la gente una época una época maravillosa de país una época maravillosa todavía de la televisión venezolana donde se hacían grandes producciones yo creo que por eso es tan importante esta novela Caína y creo que seguirá siendo una de las novelas más importantes de la televisión venezolana te quiero mucho mi amor feliz un beso y yo también a ti besos grandes y a todos gracias gracias por por la oportunidad de estar por aquí nuevamente aquí conectamos de nuevo ok perfecto gracias Gracias. 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 Takupay, bueno, estoy detrás de Takupay, estoy detrás de Takupay, yo pronto les voy a hacer un live con mi amado y queridísimo Takupay, estoy detrás de él. Así que Dios mediante, sí, sí, Takupay va. Gracias, gracias a todos y no se pierdan la novela porque ahora está en sus capítulos como que más relevantes y a Manía le quiere quitar a Cahina Catahina. Así que los quiero muchísimo y nos vemos pronto. Chao.